La vida nos regaló un tesoro muy grande que es Michael para nosotros. Soy un transportista de escolar. En la tarde no trabajo porque me dedico más a mi hijo, porque trato de dejarle a él un momento para él. Hago los quehaceres de la casa, hago la comida, lavo la ropa, ahí nos ayudamos entre los dos. Pero también me voy a la facultad. Y Maggie con nosotros. Fui para mi control y el doctor me estuvo haciendo la agografía. Tu bebé tiene tres meses ahora dentro de tu panza. Pero el tamaño de la cabecita del bebé es como de siete meses ya, Maggie. ¿Y eso qué significa? Que tu hijo tiene hidrocefalia. Y al tercer día de nacido se operó mi bebé. Yo con mi cesárea y ella me dieron de alta. Mi bebé estuvo hospitalizado todavía. Yo con el dolor en mi alma me fui con las manos vacías a mi casa. Y me sentí tan mal en ese momento porque me fui sin mi bebé. Y él se quedó. Y el día cuando le vi nacer, yo entré en la sala de cirugía para cesárea y mi esposa. Y el día cuando yo le vi. El día cuando yo le di nacerle a mi hijo fue la mayor alegría del mundo. Y el día cuando yo le di nacerle a mi esposa sea lo que Dios quiera. Nosotros le queremos a nuestro hijo. No vamos a tenerle. Y el hecho que ninguna persona, familia, organización puede avanzar, ir hacia adelante sin la ayuda de los otros. Hay un importante, Tereíngo, se dijo que a la unidad, a la ciudad eléctrica, a la Teletá. Apenas se abrió acá en Minga, nos llamaron. Fue una alegría grande porque es más cerca para nosotros. Ahora, este año, tuvimos un cambio de 90 grados. Michael muy rápido se ambientó. Fue una alegría. Y gracias a ahora que está cerca, por lo menos Michael se va más relajado, tranquilo, llega. Aprovecha sus rehabilitaciones en todos los sentidos. Ahora, hoy por hoy, estando esta institución acá en Alto Paraná, ya hay más posibilidades para aquella gente que no podía viajar tantos kilómetros. Yo me siento bien cuando veo los videos en Michael de Teletón. Porque él mejora ahí cada día. Yo quiero que la gente le trate a Michael como mi tía me trata a mí. Porque a Michael le tiene que querer como cualquier niño. Y él es el que nos motiva a nosotros a continuar y a luchar. Le amo a mi hijo, a mi esposa. Son prácticamente el aire que respiro. Son prácticamente la vida que me da fuerza para salir adelante. Cintia y Arnaldo son personas muy valientes. Porque ellos están luchando siempre por su hijo, por sacarle adelante. Le admiro profundamente a esta pareja. A luchar en la buena y en la mala. Que como para él no hay obstáculos, también para nosotros no hay. Hasta donde Dios nos diga basta. Nunca voy a rendirme ni ponerme al suelo. Siempre vamos a estar con la gente en alto, levantando cabeza y luchando cada día para el bienestar de mi hijo y el bienestar de nosotros mismos.